¡Suscríbete al canal! El torneo de apertura 2020 culmina este domingo 4 de octubre con este gran partido, cuando el equipo de Tijuana recibe en el Estadio Caliente a las Chivas. Este partido se jugará a las 9pm hora del tiempo del centro de México. Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo de Chivas, los dirigidos por el Rey Midas marchan en la séptima posición de la tabla general con 18 puntos, producto de 5 victorias, 3 empates y 4 descalabros. Los Xolos en tanto marchan en la decimocuarta posición con 13 unidades. Cracks, por un lado tenemos al equipo de Chivas, las Chivas la jornada pasada vienen de sacar los 3 puntos cuando recibieron en el Estadio Acron al equipo de Mazatlán. En esa ocasión los vencieron 2 a 1 y ahora que visitan la frontera tratarán de traerse los 3 puntos. Por su parte el equipo de Tijuana, los dirigidos por Pablo Guede, tuvo un ligero parón después de reportar 30 casos positivos por el tema del COVID, por el tema del virus en el equipo. 14 entre jugadores y 16 en cuerpo técnico y staff. El equipo de Pablo Guede volvió a la actividad a mitad de semana imponiéndose 2 a 1 al equipo de Juárez. Cracks, el equipo de Tijuana en tanto, se encuentra en la posición número 14 de la tabla general con 13 puntos, mientras que las Chivas se encuentran en la séptima posición de la tabla general con 18 puntos. Y bueno amigos, el partido entre Tijuana y Chivas podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Fox Sports a partir de las 9pm hora del tiempo del centro de México. Cracks, hemos llegado al final de este video, si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios. Y bueno amigos, nos vemos para un próximo video.